hola a todos y sean bienvenidos a mexicanos exitosos ana vaquedano cuando ana tenía 16 años se tomó una fotografía desnuda y se la envió a su novio con la condición que borrará la foto después de verla la pareja intercambió entonces fotografías íntimas pero tal como acordaron ana borró lo que él le envió tiempo después de que la relación terminara el rencor y el enfado que sentía su ex novio tras la ruptura despertó sus mayores temores la joven recordó la foto así que llamó a su ex novio para preguntarle pero éste le colgó después de su graduación un amigo le preguntó a quién le enviaste una fotografía desnuda ana lo miró y entendió que su pesadilla se había hecho realidad debido a que su ex novio había compartido la fotografía sufriendo de una porno venganza comenzando un tormento que la persiguió durante mucho tiempo su amigo le contó que muchos conocidos compartían la fotografía la cual se volvió a mirar lo que hizo que la consumiera la vergüenza y la culpa al creer que no podía escapar de las miradas de sus compañeros y tras comenzar a estudiar psicología en 2013 creyó que todo había terminado y que dejaría las humillaciones atrás pero no fue así ya que una chica que estuvo con ella en el colegio compartió la foto y todo el mundo la tenía en sus teléfonos y hablaban de eso y con la idea de desconectar y huir de todo viajó a la isla de Holbox en Yucatán sin embargo ni en ese lugar pudo pasar desapercibida ya que una persona se le acercó y le dijo que si era la persona de la foto ya que un amigo se la había enviado ella miró la foto y vio su imagen desnuda quedando en shock y sin saber qué contestar al final asintió y vio como el chico se rió y se fue después de esto Ana decidió cambiar su actitud para dejar de sentirse avergonzada por lo ocurrido y se convirtió en activista para defender a las personas que pasaran por la situación en la que vivió así que Ana colaboró en un programa del gobierno de Yucatán donde compartió lo vivido en periódicos dio conferencias en escuelas y participó en distintos debates y mucha gente se le acercaba para contarle sus historias y le contaban que denunciaban a los agresores pero las autoridades consideraban que no era un crimen lo que la hizo impulsar en Yucatán una ley que regulara la difusión y uso de imágenes íntimas de otras personas sin el consentimiento de las mismas así que trabajó con un grupo de abogados para promover esta iniciativa legislativa que buscaba atender un vacío legal pues este tipo de prácticas no se contemplaban en el código penal de la entidad por lo que quedaban impunes y en mayo del 2018 logró que su propuesta de ley se aprobara en el parlamento de Yucatán Ana para apoyar a personas en esta situación fundó consentimiento digital AC en 2019 publicó su famosa fotografía diciendo que no es para tanto que alguien te vea desnuda muchas gracias por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte hasta la próxima